Play Basket 2017 El viernes 29 de septiembre en el pabellón Plus Ultra de Palos de la Frontera ven y disfruta de la magia del baloncesto con diferentes actividades Ginkana, Juegos, Diversión, Pintacaras y Baloncesto Los niños nacidos en 2012, 2011, 2010 y 2009 tendrán un horario de 4 a 6 de la tarde Los niños nacidos entre los años 2008, 2007 y 2006 tendrán un horario de 6 a 8 de la tarde Play Basket 2017